...es la reina de la salsa, Celia Cruz. ¡Azoga! Ese hombre que tú tienes no está en nada En vez de enamorarte te desgasta No tiene buenos modales Y no es atento contigo Ese hombre no se merece Que le des tanto cariño Y duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Te exigen que tú le naves Que lo vistas y lo calces Y si acaso tu protesta se indigna Y quiere pegarte ¡Azoga! Que le den candela A que le den candido Que lo metan en una olla Y que se cocine su vino Que le den candela Que le den candido Se lo cuelguen llorando Y que luego corten el hilo ¡Azoga! Ese hombre que tú tienes Buena amiga Si yo fuera tú Le dejaría Las maletas en la puerta Y una nota que dijera A partir de este momento Lo que te posee de tu abuelta ¡Azoga! Que le den candela A que le den candido Que lo metan en una olla Y que se cocine su vino Que le den candela A que le den candido Y que lo cuelguen llorando Y que luego corten el hilo ¡Azoga! 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 Que le den candela Que le den candido Que le den candido Que no se ha mamado Y haragán Y se ha mamado contigo Que le den candela Que le den candido Que le den candido Y que se cocine su vino Y que agarre otro camino Que le den candela Que le den candido Que le den candido Que le den candido Que le den candido Dile que no seas cretino Que le den candela Que le den candido Que le den candido Ese hombre no se merece Te digo que lo tienes que olvidar ¡Adiós! ¡Azoga! 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 ¡Azoga!